hola a todos gente cómo estáis bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver información muy importante sobre cómo cuando va a venir la nueva fase cataclismo classic cuando va a venir tiras de fuego cuando va a venir fireland también vamos a estar viendo el rendimiento de todas las clases tanto de ps como tanques como giles en esta primera fase y bueno pues cómo se ha quedado al final que tan balanceada es la expansión y vamos a ver un montón de cosas así que nada si os mola todo esto darle like suscribiros y venga vamos al vídeo bueno como estamos viendo aquí en primer lugar gente nos anuncian oficialmente que la season 9 de pvp va a acabar el 21 de octubre y por qué es importante saber esto si nosotros lo que queremos saber es cuando viene la siguiente fase no cuando llega tierra de fuego cuando llega firelands porque siempre tanto en tvc como en hotel acá y todo eso todas las pasiones pasadas vamos la season de pvp nos han marcado siempre cuando va a salir la siguiente fase y es importante saber que la nueva que la season 9 va a acabar el 21 de octubre porque quiere decir que a raíz de que acabe esta season vamos a dejar pasar una semana semana y media y va a salir firelands vale con junto con la nueva season de pvp siempre ha sido así entonces podemos saber en relación a esto que firelands y la siguiente fase con ello va a llegar seguramente la última semana de octubre o la primera de noviembre vale me hubiera gustado que hubiera salido a mediados de noviembre no tan 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 al final del mes pero bueno seguramente sale alrededor del 30 de octubre o incluso pues ya digo la primera semana de noviembre el 1 el 2 el 3 el 5 de noviembre como muy tarde pero vamos a tener para la última de octubre para la primera de noviembre la nueva raid y la nueva fase así que nada gente pues esto lo que os indican por aquí que va a acabar el 21 de octubre a las 10 pm vale y que bueno después de eso vamos a tener un periodo de off-season a quien lo dice después de eso vamos a tener este periodo y después vendrá la si son 10 junto con la nueva fase así que por ese lado muy bien de aquí tenemos otra noticia que es que bueno pues el testeo de la nueva raid en el ptr vale en el servidor de pruebas se va a reabrir el 4 de octubre a la una pm pdt vale así que todo el mundo que queráis pues probar firelands meteros a ver que cómo va y todo eso si quieres meterlos con la gale y probar yo que sea y los primeros bosses de heroico y esas cositas pues saber que se va a abrir el testeo el 4 de octubre vale así que pues mira otra manera más de probar firelands antes de que salga oficialmente y si os queréis poner al día con vuestra gale para poder darle tries a voces y que cuando salga oficialmente los servidores normales poder reventar la raid pues tenéis aquí otra oportunidad vale si no aprovechasteis la anterior bueno ahora nos vamos a ir al estado de las clases no como ha supuesto todas las clases las como han escalado con el equipo como al final bueno pues han quedado no porque ya prácticamente estamos en los últimos seis de esta fase con lo cual podemos analizar muy bien que ha sido la fase 1 quien ha curado más quien ha pegado más y bueno en este caso tenemos aquí a los geals que geal ha sido mejor en la primera fase de cataclismo classic bueno pues como estamos viendo aquí tenemos al holy paladin que no tiene ningún tipo de sentido curando más que cualquier otro healer están todos equilibrados curando lo mismo menos el pala que va por libre el pala ha dicho mira te olvidas vale el pala es dios literalmente fijaos que aquí un pala estando en la mitad vale un pala promedio ni bueno ni malo un pala healer normal ya simplemente por ser pala está curando más que un holy priest bueno que un disc bueno que un resto bueno o que un shaman bueno vale sí que es verdad que si nos vamos aquí al top vale a los mejores holy priest pues bueno podemos ver que el paladin no parece estar tan desbalanceado pero claro te tienes que ir también al mejor holy paladin el mejor holy paladin está aquí no tiene ningún tipo de sentido así que bueno pues ya sabéis si queréis curar mucho en cataclismo seguramente que la fase 2 se repita exactamente lo mismo así que pues si queréis ver cómo es curar a lo bruto tenéis que haceros un pala holy y bueno de todas maneras los damas healer están bastante balanceados o podéis hacer cualquier tipo de heal en esta expansión todos los heal curan bien eso sí el holy paladin pues está un escaloncito por encima ahora vamos a ir a los dps vale los dps vamos a ver los primeros 25 y después en 10 estos son pues bueno todos los dps en raid heroicas vale como estoy viendo aquí aquí no se tienen en cuenta las normales y como estoy viendo también hay un balanceo pues bastante bastante bueno ya os dije en un principio que cataclismo es una expansión que valora más las manos del jugador las manos del player la skill que tengas para sacar dps que no tanto la clase vale tú te puedes coger un fire mage que está aquí en la primera posición pero si eres un fire mage malo estarías colocado más o menos por aquí por el principio de la línea gorda y si bajamos 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 veremos que puedes llegar a pegar igual que un hunter puntería bueno así que al final da igual qué clase te escojas obviamente si te escoger las de aquí arriba vas a tener más facilidades para pegar más vale y te vas a sentir más cómodo pero realmente cogiendo de cualquiera de las clases si la sabes usar al máximo ya vemos aquí los puntitos estos podéis pegar bastante bastante bien con cualquiera menos con el mago frost el mago pero la verdad es que está bastante bastante débil y solamente se queda como un aspecto para hacer pvp pero bueno pues aquí yo creo que nadie que no nos sorprendemos nadie no el mago file ya se sabía desde antes de la salida de cata que iba a ser un dps muy gordo y aquí lo estamos viendo el un holy también están bastante bastante bien el warlock demon también está bien el chamán elemental ha estado topeando durante toda la expansión sigue topeando y bueno pues aquí ya tenemos a los de la mitad de la tabla que yo creo y considero que hasta el el chamán mejora está aquí son dps bastante bastante válidos y que me llevaría a cualquiera raid vale desde el mago hasta el enhancement me llevaría a cualquiera raid y que es verdad que los que están un poco por debajo que es el robo se utiliza el hunter bestias el fury warrior el feral y el arcano por último el puntería pues son dps es un poquito más flojos y sinceramente no me los llevaría raid por el mero hecho de que para llevarte un bestias te llevas a un surbi y si te llevas un bestias simplemente va a ser por los bufos vale pero no por lo que pegue para llevarte un fury warrior pues te llevas un armas para llevarte un druida feral pues casi que te llevas un pollo tienes el bufo de la pata igual y tal y bueno pues el druida feral realmente me lo llevaría de off tank vale que es el mejor tanque ahora hablaremos de los tanques también así que bueno pues aquí sí queda toda la tabla y bueno pues está muy bien la expansión está muy bien la fase y creo que esto se va a seguir conservando para las siguientes fases así que bueno si estáis pensando en haceros un dps haceros el que más os guste ya que si lo lleváis bien vais a pegar igual que cualquiera vale ahora no vamos a ir a 10 y bueno pues va a cambiar ligeramente pero tampoco demasiado por ejemplo vemos que el fair mate se sigue situando la primera posición el de que un joven y en la segunda el elemental sí que de la cuarta o quinta posición que estaba ha subido a la tercera el demon está en la cuarta y bueno pues todo el resto está más o menos igual vale una posición más arriba una posición más abajo pero está todo más o menos igual y seguimos contemplando que el mago frost es el peor para jugar en en cata en cuanto a pve ya que es un aspecto que solamente se suele usar en pvp en arenas y demás historias así que bueno pues aquí tenemos la tabla de dps y ahora vamos a ir a ver la de los tanques la de los tanques podemos verla a través de esta gráfica y aquí solamente está valorando el dps que hacen los tanques vale no está valorando la supervivencia no está valorando nada más que no sea el daño vale tampoco se valora el gilin ni nada pero podemos ver que el de casangre pues ese que más daño hace después iría el druida después el poro paladín y por último el warrior porque digo que solamente se valora el dps bueno primero porque es así pero también os quiero decir algo que es si se valorase la supervivencia o se valorase pues todo global vale el daño supervivencia de curación veríamos esta misma gráfica incluso sería aún más desequilibrante a favor del de acá el de acá está tres escalones por encima de cualquier otro tanque es completamente abusivo el agro que hace la supervivencia que tiene lo que se cura es brutal y bueno pues si queréis haceros un tanque en cataclismo no sé qué estáis haciendo si nos hacéis un de cablo vale gente después tenemos al druida peral vale al druida oso y es una muy buena opción sobre todo si vas a of tanquear vale para gustan que es el mejor que hay en el juego sin ningún tipo de duda incluso no hay algunas buses que de main tank pues es bastante bueno por ejemplo que maero por la manera en la que esquiva o half us por ejemplo que no le meten marcas porque está esquivando todo el rato y puede aguantar mucho más tiempo así que todos los buses que sean físicos sobre todo o que sea destaquear marcas el druida lo lleva muy bien porque esquiva bastante y no le está que en tantas marcas pero bueno lo que en donde destaca bastante bastante bien y donde es top es off tanqueando porque puede pegar perfectamente como gato y cuando hace falta se convierte en oso y off tanquea y así gana la raid un dps más y en los casos que haya que tanquear algo pues tienes ahí a un off tan bastante bastante bueno con mucha vida mucha armadura y mucha esquiva así que pues muy bueno el druida también feral ya digo no están es que no llega ni a la mitad de lo que hace un deca pero bueno de off tanque sí que es el mejor porque el deca de off tanque pues realmente no puede pegar como lo haría un gato después como en dos escalones por debajo del del feral si el feral es está dos escalones por debajo del deca vale el pred paladin estaría dos más por debajo del feral para que me entendáis o sea hay bastante bastante separación entre unos y otros no está para nada balanceado igual que hemos visto con los de ps que estaba muy muy parejo todo aquí no tenemos al paladin de hecho en nuestro array llevamos a un off tanque es un paladin y bueno pues podéis tirar todo perfecto va a hacer las funciones de off tanque muy bien va a poder hacer las mecánicas bien de hecho hay alguna alguna mecánica que le favorece bastante por su capacidad de hacer agro en a oe de poder pulear con el escudo de bueno pues también quitarse marcas con la pompa pues hay bastantes cosas que están bastante bien del pala la imposición vale cosas de esas que hacen que también sea un buen tanque no llega a ser como un feral y ni mucho menos llega a ser como un deca pero bueno pues está bastante bien el que no jugaría bajo ningún concepto sería el warrior vale no hay ningún motivo para que quieras jugar warrior tanque si quieres jugar warrior mejor hazte lo armas hazte lo dps porque si de verdad quieres tanquear y quieres tanquear con alguien con escudo hazte un paladin vale y si te da un poco lo mismo lo que quieres es tanquear hazte un deca vale no no vas a tener ni la mitad de problemas tanqueando con un deca con un druida que con un warrior vale un warrior come mucho daño no tiene tanta mitigación ni de lejos sí que verdad que agro lo hace bien pero tampoco se cura no sé es un tanque que tiene muchas carencias por muchos sitios además si ponemos aquí en 10 pues vamos a ver que se desbalancea aún más en favor del deca y bueno pues lo que os he dicho es que si nos vamos aquí a los mejores warriors vale a la franja a la línea de esta fina que hay aquí nos vamos a los mejores warriors de hecho es que sería el equivalente a un pala de la media medio bueno vale entonces no tiene ningún sentido jugar o barrio porque aunque lo jueguéis excelentemente bien estaréis aquí posicionados que será como un deca blood normalito vale de hecho ni eso el deca blood normalito es mejor que un el top pero tu warrior pero bueno como siempre os digo podéis jugar lo que queráis tan solo son consejos y bueno pues aquí ya hemos visto todo lo que viene siendo vamos a volver a poner los de peces todo lo que viene siendo la fase 1 vale lo que ha sido lo que es en cuanto a balanceo de clases y todo eso lo dicho va a salir la nueva fase firelands alrededor de la última semana de octubre principio de las de la primera semana de noviembre vale principios de noviembre así que pues nada gente hasta aquí el vídeo espero que os haya molado y espero que bueno esto salga pronto me hubiera gustado que firelands se le hice antes pero bueno mientras tanto estaremos jugando al season of discovery y iremos tirando los últimos bosses que nos quedan no recuerdo que estamos reclutando y seguimos reclutando permanentemente en la guild sancro vale estamos en mando que ir horda así que si estáis buscando grill queréis meteros en cataclismo y todo eso estamos tirando todos los bosses vale de heroico menos 2 menos nefarian y consil pero hemos tirado todos los bosses sin extra incluido así que nada pues estamos ahí con los últimos dos bosses de avance recordar que hemos empezado tarde pero para firelands pues vamos a empezar desde el principio y vamos a empezar a tope que bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like ayuda mucho comentarme cualquier historia suscribiros para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente vídeo o directo chau 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 chau